Muy buenas a todos y a todas bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite Como siempre os traigo última información sobre el juego Y en este vídeo vamos a hablar de una cosa que se ha filtrado en el día de hoy De los cubos, ya sabéis que desde hace pocos días están en continuo movimiento Y también vamos a ver un nuevo evento que llegará muy pronto dentro del Fortnite Se trata del cuarto aniversario del Fortnite Battle Royale Y ya se han filtrado bastantes recompensas Obviamente todas gratis y atentos porque esta sería una de las mejores recompensas Este pico que lo vais a conseguir totalmente gratis Así que en este vídeo vamos a hablar de todo esto juntamente con el tema de los cubos Que se ha filtrado una información muy pero que muy importante Bueno gente, antes de empezar como siempre, código el canal RoyaleScon2SYT Por si alguien quiere hacer alguna compra en la tienda de Epic Games o en la tienda de Fortnite Que se le hace muchísimo todas y cada una de vuestras compras Si os ha gustado este vídeo y os ha servido de ayuda esta información Pues dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo Bueno pues antes de empezar a hablar del evento de cumpleaños del Fortnite Vamos a hablar sobre una cosa que se ha filtrado en el día de hoy, ¿vale? Ya sabéis que desde ayer pues el cubo dorado se ha puesto en movimiento Y ya los cubos morados hace ya unos cuantos días que se están moviendo, ¿vale? Deciros que el cubo dorado en menos de 24 horas se ha movido una auténtica barbaridad Ha dado muchísimas vueltas y aquí ya os estoy mostrando todo el recorrido Que tiene que hacer tanto el cubo dorado como los cubos dorados Todos van a hacer pues una especie de vuelta alrededor del mapa de Fortnite Con el que van a visitar muchísimas ubicaciones Pero atentos porque ya se ha filtrado donde van a ir a parar todos los cubos Aquí tenéis una imagen y un vídeo de donde van a terminar cada uno de los cubos Como vemos se van a situar aquí en el centro del mapa Y no sé exactamente lo que va a ocurrir Pero creo que aquí en el centro del mapa podríamos tener algo relacionado con el punto cero Así que esto es muy pero que muy importante esta información Que este vídeo de hecho se ha filtrado en el día de hoy Aparte obviamente a medida que vayan avanzando los cubos Y vayan visitando las ubicaciones marcadas en el recorrido Pues van a crear bastante destrucción en su paso Así que esto os lo tenía que mostrar por aquí en el vídeo Bueno ahora vamos a ver este nuevo evento llamado cuarto cumpleaños de Fortnite Ya sabéis que cada año pues Fortnite Battle Royale celebra su aniversario Con una serie de desafíos y recompensas que vamos a conseguir totalmente gratis dentro del juego Obviamente tendréis que estar participando Así que ya se han filtrado algunas de las recompensas De hecho creo que son casi todas pero podría ser que cuando llegue la próxima actualización Pues se filtren más recompensas De momento os voy a mostrar todas las que tenemos Y este evento está filtrado para que llegue el próximo 26 de septiembre Que es cuando es la fecha del aniversario del Fortnite Battle Royale Ahora mismo estamos a 18 Por lo tanto 26 cae el domingo que viene Lo más probable es que esta semana no tengamos ningún tipo de actualización El evento caería en domingo lo cual me parece un poco raro Lo más probable es que el evento se inicie a partir del 28 O 27 que sería ya el lunes o el martes de la semana que viene No la siguiente Vamos a ver las recompensas que se han filtrado Esto lo vais a poder estar consiguiendo totalmente gratis Simplemente por hacer una serie de misiones Por aquí se ha filtrado pues un estandarte o un emoticono Creo que es un emoticono del cuarto aniversario del Fortnite Por aquí también pues un nuevo graffiti del banano Con este pastel con estas cuatro velas Que significan pues obviamente el cuarto aniversario del Fortnite Atentos porque vais a poder estar consiguiendo también Una nueva mochila totalmente gratis Esta mochila con las velas Cuatro velas y también el número 4 Del aniversario del Fortnite Como también atentos este pico Que a mi me parece muy buen pico Es una muy buena recompensa Ya que en el anterior año pues no Podemos conseguir ninguna mochila ni ningún pico O bueno creo que la mochila quizás si Pero el pico no y recibimos un gesto ¿vale? Entonces el pico es este que estáis viendo Es este de aquí A mi me parece bastante guapo Es muy parecido al pico que ya pudimos obtener En el segundo aniversario del Fortnite De hecho es el mismo pastel Pero en este pico tenemos cuatro porciones Y por aquí también os muestro la mochila esta Que os he mostrado anteriormente Como se vería dentro de la partida Así que las recompensas están bastante bien Para ser un evento de cumpleaños Por aquí os voy a mostrar el primer pico Que pudimos obtener mediante estos eventos de aniversario Concretamente es este de aquí Se llama bocado de cumpleaños Y como veis el nuevo pues sería básicamente el mismo Pero con cuatro trozos Este lo pudimos conseguir en la temporada número 9 Con el segundo aniversario del Fortnite Así que pinta bastante bien la cosa Y como vamos a poder estar consiguiendo todas estas recompensas Pues cuando inicie el evento de aniversario Que esto obviamente pues ya se os anunciará previamente Pues vamos a tener que estar completando una serie de desafíos Que son todos estos que estáis viendo El primero por ejemplo sería estar lanzando regalos de cumpleaños En una partida ¿no? En varias partidas Cuatro regalos tenemos que lanzar Consumir trozos de pastel en diferentes partidas Cuatro Luego bailar en frente de pasteles Y luego el último sería estar recolectando materiales De los globos hinchables Que tendríamos por la partida Dentro de unos días ¿vale? Todo esto tranquilos que os lo voy a subir Cuando se activen los desafíos Con una guía Y también como estar consiguiendo todas estas recompensas ¿no? Pero bueno de momento con esto Ya sabéis que este evento vendrá dentro de muy poquito Todas las recompensas que se han filtrado Insisto podría ser Que tuviéramos alguna recompensa más Con la llegada de la nueva actualización Pues que se filtrara algún regalito más Pero de momento eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Desead así apoyarlo Dejando vuestros likes Suscribiros al canal Compartid el vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludito Que seas muy felices Chao